y hola qué tal crack santos bienvenidos a un nuevo vídeo más desde su canal j.gamer team en este vídeo estamos aquí cuando el planta versus zombies 2 en el modo búsqueda de penny el día número 12 que me resultó un poco fácil porque si les digo potencia una planta potencia el changuito al honguito de cero que nos da en la oscura para no perderle completar las misiones chicas aunque si un poco si me costó porque no cargan estamos jugando con plantas hacia el azar no más a como venga si le hacía daño sino también en si me enfoque más a ganar con los chonguitos de cero bueno chicos ya saben si les gusta el vídeo no olviden apoyarme con su grandioso like y con la suscripción de todos ustedes que ven mis vídeos para que no se pierdan nada más del contenido de este su canal también no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin nada más que decir chicos me despido los dejo con el vídeo y 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.